¡Lessi! ¡Yete les chupo! ¡Junyal pacatil! ¡Anan! ¡Ti ichi liglumon! ¡Begyalik! ¡Nunchuk kan sokil! ¡Lik noh almas ani! ¡Tulumil México! ¡Lek in Velazka! ¡Ink atik des! ¡Waikuluk balese! ¡Waikualak balese! ¡Hupachtaliktaan! ¡Jolal! ¡Hump el jalpa katile! ¡Jakach bate su YouTube! ¡Jakachkoleloob! ¡Susikitu buksikalob! ¡Sus liiskumukob! ¡Yetel su liiskutuko loob! ¡Lenekin kak atik des! ¡Yanup ek esbeki! ¡Te kino belahka! ¡Hatsmalob kin! ¡Ti talakalees! ¡Ach ises! ¡Pelake! ¡Hatshtahki makimbo! ¡Ikintasik! ¡In tukul! ¡Tatanes! ¡Jolaluk pahtalawikees! ¡Bishu tukul! ¡Lewinkob! ¡Heskujala! ¡Menu masiloob! ¡Menu helob! ¡Huatu txibal makobo! ¡Pelake! ¡Yanup eha txkimak olalil! ¡Yetel pusikintipuksikal! ¡Tia lingualik tees! ¡Hunt el txikbal! ¡Hunt taluk abatike! ¡Jal pakatil! ¡Tia itchwinikob! ¡Taitik txibalon! ¡Tik nogka! ¡Taitik tuskik tabalono! Boshkana nikyayash betike, kana nikpak tik Bizhkutukul kekeelahs w inkov Bizhkutukul lewinkov kutalo te uch ben kachob Va kutalo te tushanekahob Kuya lah mekeen kachobo Menlelo letihuk ananite suttka Men jaka suttuk kekeho kik tzik balone que yo no sé si me gustan mucho. ¿Qué tal? Quien te gustó más bien y más bien que yo no te guste mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ya lobe, te mechenkajilo, leete sazakwinko bo, leete mujo lobe. Txem bale, baša chtahkana nik tzikik bik tukle, tu lakal lebala, tikusihil titik lakal one. Menuk asile, mačik tuklikom, tu lakal baš, tušku tx ihi, hum elbake nik ilut anu tomak. Mačik tuklikke, bašek jako, tu nečekik ik bis jali, mačik ik baš jampaci. Leete helo, leete saz tak ananik esitek in obelaka. Mehačkin walik teše, ek in, ken saikon tukleu eba, tak tu muodse. Txem bale, ku pahtalikike, tak tu usku bin, tak bisu minu tx ihi, tak tu usku nakal, tu lakale bakik ali kono. Txem bale, ku pahtal, ik kesikonik kakakona. Txem bale, ku pahtal, ku nakal, tu lakal, tu lakal winiko. Txem bale, ku pahtal, ku pahtal, kakakona, ku pahtal, ku pahtal. siempre como una de hecho hermosa tuvo una de las zonas No me dice ay, que yo espero que haya un abrazo. Quiero que el Espíritu es tuyo. Que yo espero que el Espíritu es la cial. Si vas a buscar lo que nos vamos a conseguir. Tienes que vivirnos con los demás. Tienes que vernosnos con estos espacios. Tienes que sentirnos con las personas. Aplausos